No hace falta Decir adiós Solo un beso Y hasta pronto Será mejor Si sabes muy bien Cuanto nos amamos Y que todo Dimos por este amor Solo te pido Que seas feliz Yo por aquí Trataré de estar mejor Llamándote Silencio esta vez Así como cuando Todo comenzó No es por mí No es por ti Es por ellos Tan inocentes Nada saben Tan pequeño Ya verás Que su sonrisa Logrará calmar Aquel dolor Y este tormento De no tenernos Ellos sanan las heridas Que son impurables Son el motivo Por el cual Mi corazón se abre En cada momento Sinceran todo el sentimiento Aclaran mi vida Rebelen Me arrepentirían Y si ayer me equivoqué Hoy día pido perdón Por cada lágrima Por cada llanto Que ellos vieron Estoy solo sin nada Y en esta habitación Recuerdos Me acompañan Y me llenan de emoción El que dice Me abrazaban Como bella melodía ¿Quién diría Por mis hijos Hoy día Yo volvería Un terror Que yo quiero por siempre Dejar atrás Un falso amor Mi equivocación De no saber amar No es por mí No es por ti Es por ellos Tan inocentes Nada saben Tan pequeño Ya verás Que tu sonrisa Logrará calmar Aquí el dolor Y este tormento De no tenernos Sus vientos Y tu mirar Perfectas melodías Que llegaron A mí Nada borrará Jamás de mí Tu nombre Hermosa flor Eterno amor No es por mí No es por ti Es por ellos Tan inocentes Nada saben Tan pequeño Ya verás Que su sonrisa Logrará calmar Aquel dolor Y este tormento De no tenernos Ellos sanan Las venidas Que son impurables Son el motivo Por el cual Mi corazón se abre Y en cada momento Sinceran Todo el sentimiento Hasta la vida Y en cada momento